En Material Design, un botón de acción flotante es un ícono circular flotando sobre la interfaz de usuario, que cambia de color con el enfoque y se eleva con la selección. Cuando se pulsa, puede contener más acciones relacionadas. Los botones de acción flotantes, a diferencia de los botones normales, flotan sobre los otros elementos de la pantalla. Pueden ser de tamaño estándar 56 x 56 dp o mini 40 x 40 dp y pueden personalizarse tanto en color como en el ícono del botón. Para la realización de nuestro ejemplo, vas a necesitar el diseño UI que se muestra y que puedes descargar en el vínculo que te dejo en la caja de descripción de este video. La posición más común para un botón de acción flotante es en la parte inferior derecha con un relleno de 16 dp, tanto desde el borde inferior como desde el borde derecho. En este ejemplo usamos el componente de botones flotantes para crear un menú de tres opciones, es decir que usamos cuatro botones, uno con tamaño por defecto, que será el botón principal, y tres con tamaño mini para cada una de las opciones. El botón principal tiene el valor por defecto para el tamaño, el relleno inferior y el relleno derecho, y utilizamos el ícono más. Para ubicar cada uno de los botones de opción debemos considerar lo siguiente, suma 16 de relleno inferior, 56 del tamaño del botón principal y 4 del espacio entre botones, entonces en 76 se ubica el primer botón de opción, suma 44 dp y tendrás la ubicación del segundo botón. Los íconos para cada botón se toman de la página de Google Material Icons, allí se encuentran los botones estandarizados para usar en los proyectos web, Android y iOS. Solo debes buscar el ícono que deseas y colocar el nombre en la propiedad Icon Name de cada botón de acción. En este caso los íconos serán Más, Llamar, Compartir y Cámara. Si el nombre del ícono tiene dos o más palabras, separa las palabras con un guión bajo. Vamos a crear varios procedimientos que facilitan y disminuyen el número de bloques requeridos para hacer funcional el menú. Lo primero que haremos será asignar el color de fondo de los botones y aunque esto se puede hacer desde el diseñador, en este ejemplo necesitamos hacerlo programáticamente. Primero creamos dos variables, una para el color primario de los botones y otra para el color cuando el botón reciba el enfoque. Seguidamente creamos el procedimiento que se encargará de asignar el color de fondo primario a todos los botones. Utilizamos una de las dos variables creadas previamente. Este procedimiento se puede invocar donde se requiera. En este ejemplo lo llamaremos en el evento inicializar de la pantalla y más adelante en otros eventos. La siguiente funcionalidad será que al tocar el botón principal, se visualicen u oculten alternativamente los botones de opción. Para ello creamos el procedimiento que se encargará de dicha tarea, simplemente alternando el estado de la propiedad visible de cada botón. ¡Suscríbete al canal! Para probar lo anterior vamos al evento click del botón menú y colocamos la llamada al procedimiento que asigna el color de fondo y luego la llamada al procedimiento que visualiza u oculta los botones. La siguiente funcionalidad será alternar el icono del botón menú. Queremos que cambie por el icono X cuando se visualicen las opciones del menú y al ocultarlas nuevamente muestre el icono Más. El procedimiento que hará ese trabajo se llama desde el evento click del botón menú. ¡Suscríbete al canal! El comportamiento de los botones de opción puede realizarse de varias formas. Vamos a mostrar una con el botón de opción 1. En este ejemplo queremos que cada vez que se toque este botón su color de fondo cambia a rojo, color de enfoque, y todos los demás botones regresen al color primario. En el evento click del botón hacemos el llamado al procedimiento y luego asignamos el color de fondo al botón. Como se puede observar el icono del botón menú no cambia, lo cual solucionamos llamando al procedimiento correspondiente. Para finalizar, si quieres agregar comportamiento pertinente a cada una de las opciones, agrega los componentes y bloques necesarios para dicho fin. Por ejemplo, deseamos que al tocar el botón compartir, opción 2, se abra la ventana para compartir un mensaje por redes sociales. Para ello, agregamos el componente compartir y luego el bloque debidamente configurado. Esperamos que este ejemplo de menú te sirva como punto de partida para crear el tuyo. Muy bien, si te ha gustado nuestro video, déjanos un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para seguir recibiendo nuestro contenido. Te agradecemos el tiempo que has dispuesto para ver este video y esperamos que te sea útil. Nos vemos en el próximo.